A continuación, el sorteo de lotería, la primera de Lotodon. ¡Buena suerte a todos! Muy buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quiniela, la primera, tu lotería del mediodía. Soy Gabriela de la Hoy, en la tarde de este domingo, estamos transmitiendo para ti completamente en vivo a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos muy buen provecho a todos. Estamos ante la presencia de las autoridades en el día de hoy, en tu sorteo de quiniela, la primera de este domingo. Recordándote que puedes sintonizar a través de Facebook Live, en tal caso de que no estés frente a tu televisor los días de nuestra... Queremos que nos ayudes a compartir esta transmisión. Gracias por compartir. Para tener mayor información de todos nuestros sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.deo para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quiniela, la primera. En la tarde hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Ana Suazo. En representación de la Lotería Nacional, la licenciada Alma Cruz. En representación de la firma de auditores externos, consultores Debe y Martínez, el licenciado De Língel Matos Batista. Y como notario público, el licenciado Teodoro Eusebio. Iniciamos así nuestro sorteo de este domingo. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... ...sesenta y uno. El bolo ganador del segundo premio es el número... ...cero tres. El bolo ganador del tercer premio es el número... ...setenta. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba la primera dom Para obtener mayor información de todos nuestros sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.deo Si a la hora de nuestra transmisión en vivo no estás presente a tu televisor, no te preocupes, desde cualquier lugar del país... En estos ocho segundos, queremos que nos ayudes a compartir esta transmisión. Gracias por compartir. Jugadas de quiniela, palé y tripleta. A continuación, vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, domingo, septiembre del dos mil veinte. El primer premio corresponde al bolo número sesenta y uno. El segundo premio corresponde al bolo número cero tres. El tercer premio corresponde al bolo número setenta. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los ganadores del sorteo de este domingo. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las doce en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV. En una nueva entrega de tu sateo de quiniela, la primera, tu lotería del mediodía. Hasta mañana. En estos ocho segundos, queremos que nos ayudes a compartir esta transmisión. Gracias por compartir.